Una tragedia aérea acabó con la ilusión del club chapecoense de Brasil, que se disponía a disputar el partido más importante de su historia en la final de la Copa Sudamericana. En total murieron 72 personas en una zona montañosa de Medellín. La noche del lunes 28 de noviembre, el mundo del fútbol en Sudamérica se iba a dormir consternado por la trágica noticia que decía que el vuelo 29-33 de la aerolínea boliviana La Mía, que llevaba al plantel de chapecoense de Brasil hacia Medellín, se estrellaba a 20 minutos de llegar a su destino. Los reportes, las primeras horas del martes, no eran para nada alentadores. Siete sobrevivientes de 77 viajeros, el arquero Danilo Padinha, de 31 años, murió en camino al hospital, lo cual aumentó a 71 el número de víctimas. Solo los futbolistas Alan Boucher, Jackson Follman, Elio Neto, el periodista Rafael Gensel, el técnico de aviación Erwin Tumiric y la auxiliar de vuelos Jimena Suárez se salvaron. La primera versión que surgió fue que el club brasileño fue impedido por las autoridades de su país de viajar en un vuelo charter directo hacia Medellín. Ello provocó un retraso y cambio de avión que debía ser una escala en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Sobre el accidente, la hipótesis que se maneja es que el piloto se habría quedado sin combustible, lo cual generó la caída del avión. Esta versión se acentúa tras escuchar la conversación previa al impacto entre el piloto y la torre de control del aeropuerto. El Chapecoense es un club pequeño de 40 años, 35 años de fundación en Brasil, con sede en la ciudad de Chapecó, estado de Santa Catarina. En tan solo 7 años pasó de jugar en la cuarta a hacerlo en la División de Honor del Fútbol Brasileño. En el 2015 participó por primera vez en la Copa Sudamericana, llegando a cuartos de final, donde quedó eliminado a manos de River Plate. En el 2016 dejó en el camino a equipos de la talla de Independiente de Avellaneda, Junior de Barranquilla y San Lorenzo de Almagro, hasta llegar a la final del certamen continental. Tras lo ocurrido, Atlético Nacional de Medellín, que debía ser rival de Chapecoense, el llevó el pedido formal a la Comebol para que le conceda el título de la ciudad americana a los brasileños. Los minutos de silencio en todos los estadios del mundo, homenajes, camisetas alusivas y respeto de todo el entorno futbolístico, no se hizo esperar. El más conmovedor, el que se vio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el día y la hora en la que se debía jugar la primera final. No hubo campeón en cancha, pero sí en el cielo, por y para siempre, con una hinchada rival que lloró no tenerlos en el césped del Girardot y que tuvo la nobreza de despedirlos, como lo que son unos verdaderos campeones. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver!